Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero. Humilde agricultor, con paciencia va sembrando las semillas del reino en quienes se van dejando. Fiel administrador de los tesoros del cielo, que abre para nosotros en todos los sacramentos. Embajador de Dios, a quien fielmente representa, es más, hace sus veces, pues toda su vida apresa. Una noche soñé que caminaba con el Señor, y en el cielo yo vi las escenas de mi vida. Habían dos tipos de huellas en la arena, una era mía y la otra del Señor. Al aparecer la escena final, vi que los momentos más difíciles habían. Vi una serie de huellas y le dije a mi Señor, ¿por qué me abandonaste cuando más te necesité? Hijo, yo te amo, y jamás te he dejado solo, recuérdalo. En los momentos de prueba, entonces será yo quien te cargó. Hijo, yo te amo, y jamás te he dejado solo, recuérdalo. Nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora, mientras puedes, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas, siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento, deja el rencor para otro tiempo y echa tu barca a navegar. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada, la deriva del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchándolo conseguirás. Y cuando llegue al fin tu despedida, seguro es que feliz sonreirás. Por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas, porque viviste hasta el final. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada, la deriva del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchándolo conseguirás. Hasta la locura te amo Señor, ya no quedan dudas en mi corazón. De que te amo, de que te amo Señor. Hasta la locura te amo Señor.